El día de hoy, dos creadores reunidos con el fin de presentar una cantata que alude a los sentimientos más profundos que nos dejó la pandemia. El concierto se realiza gracias a una colaboración con el Sistema Nacional de Momento Musical. Por todo el esfuerzo desplegado, extiéndome agradecimiento pleno a su coordinador nacional, el maestro Roberto Alventería. Gracias. Especialmente los sentimientos crecen por su empeño y dedicación todas y todos los integrantes de los Sistema Nacional y los coros que hoy interpretarán las tres obras del programa. La dirección estará a cargo del maestro Eduardo García Padrio, director de la fiesta Alventería. Destaco especialmente al compositor Dimitri Dudin, cuyo talento es motivo de reconocimiento dentro y fuera de nuestras fronteras. En la primera parte del concierto escucharemos su obra. De nuevo finalizar asegurando que la música es un viaje que se emprende todos los días y es sin duda una de las formas de crear un diálogo permanente entre los seres humanos. Es el mejor de los recursos para extender la mano y estrechar la de los demás. Así lo concebimos en el Cantoral, espacio abierto a la diversidad y a la pura ciudad. Disfruten ustedes con todo el corazón esta maravillosa penada musical. Gracias por sus palabras. Pedimos a Roberto Arentería Irene nos dirija su mensaje. Muy buenas noches a todas y todos. Antes que nada un muy sincero agradecimiento a todo el personal encabezado por el licenciado Roberto Cantoral de este maravilloso Centro Cultural que nos ha brindado todas las facilidades para poder hacer un estreno más de nuestro querido maestro Arturo Márquez. Esta noche una noche muy especial porque se han reunido tres grandes artistas, dos de ellos especialistas en el área musical, uno más especialista en el área de las letras, dos grandes artistas pero también tres grandes amigos. El maestro Saúl Juárez aquí presente, nuestro querido maestro Arturo Márquez y el querido maestro Eduardo García Barros. Tres artistas dispuestos a través de su talento, de su vocación y de su deseo por siempre enviar un mensaje hacia la sociedad, hacia la comunidad, que trate sobre todas las problemáticas y lo que acontece en nuestras comunidades y de hacerse presentes en este caso a través del arte, de la música, de las letras. Escucharemos esta cantata, una obra que ha requerido muchísimo trabajo de parte de los jóvenes integrantes de la Orquesta Escuela de Carlos Chávez, especialmente de los ensambles de metales y los ensambles de percusiones, así como también del ensamble escénico-vocal y del coro sinfónico de fomento musical. Pero que a pesar de las horas de trabajo, a pesar del gran esfuerzo que tuvieron que hacer para montar todo este repertorio, incluyendo también obras del maestro Tudin y esta obra también para el ensamble de percusiones, lo han hecho con un gran empeño y están dispuestos a mostrar todo su talento y sumarse a este gran estreno, a este gran acontecimiento, sobre todo por la temática en la que se podrá reconocer, revalorar, posicionar y también ensalzar esta figura de todo el personal médico, de todo el personal de enfermeras, de todo el personal que participa en los diferentes hospitales públicos y privados y que estuvieron al pie del cañón para cuidar de nuestra salud y que aunque algunos de ellos tuvieron pérdidas, se mantuvieron firmes durante este periodo de pandemia que afortunadamente hemos superado y que gracias a ellos estamos el día de hoy. Nuestro total y absoluto reconocimiento a todo el personal médico de este país. Muy bien, es muy importante, quiero hacer un reconocimiento muy especial a los maestros y maestras precisamente de estos ensambles, de estos jóvenes, menciono a los que están por aquí presentes que pude saludar hace un momento, director del ensamble de metales, el maestro James Renni, que está por acá a nivel izquierdo. Muchas gracias por todo el trabajo, al director de las familia Percusiones, el maestro Roberto Cerquea. A los directores del ensamble de círculo de acá, el director sinfónico de fomento musical, los maestros Inilio Aranda y Alejandro Algón. Muchas gracias, maestros. Y por supuesto, a todos los maestros de las academias de metales y percusiones, los mencionaré rápidamente a todos, pero no quiero que se me pase ninguno porque son igualmente importantes. El maestro Armando Cerquea, la maestra Monsa D'Alba, el maestro Javier León, Rafael Ancheta, Fernando Islas y Paul Conrad. Muchísimas gracias por todo su trabajo para con estos jóvenes. No me resta más que desear una verdad musical de muchísimo éxito, que estoy seguro disfrutaremos todos los aquí presentes. Agradecerle al maestro Márquez, al maestro Saúl Juárez y al maestro Eduardo por esta continua necesidad de compartir su talento, sobre todo por permitirnos al Sistema Nacional de Fomento Musical de ser partícipes de este importante acontecimiento. Muchas gracias. Gracias.